Ya, ponen lo que quieran. Ya. Ya, ponen. Ya, ponen. A veces nadando contra la corriente. Se abren dos caminos. Lengua de serpiente. Corre que te pillo, traigo vida, vida Con uno te quiere y con dos te mira Corre que te pillo, traigo vida, vida Con uno te quiere y con dos te mira A veces nadando contra la corriente Se abren dos caminos, lengua de serpiente A veces nadando contra la corriente Se abren dos caminos, lengua de serpiente Corre que te pillo, traigo vida, vida Con uno te quiere y con dos te mira Corre que te pillo, traigo vida, vida Con uno te quiere y con dos te mira El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás Adelante, 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 nada más El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás Adelante, 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 nada más El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás Adelante, 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 nada más Adelante, 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 nada más Adelante, 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 nada más Adelante, 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 nada más Abre en dos caminos, lengua de serpiente Corre que te pillo, traigo vida a vida Cuando uno te quiere y con dos te mira El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás Adelante, 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 nada más El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás Adelante, 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 nada más El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás Adelante, 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 nada más El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás Adelante, 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 nada más El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás El camino de la serpiente ya no tiene marcha atrás Adelante, 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 nada más Adelante, adelante, adelante nada más Adelante, adelante, adelante nada más